La verdad que la emergencia de seguridad solo habíamos previsto un tipo de norma, que era una norma coyuntural para un momento determinado, para una crisis. Nosotros previmos una norma de emergencia, que después se desvirtuó, porque el gobernador tomó, haciendo un abuso, desde mi punto de vista, de las facultades constitucionales que tiene, derogó toda la ley, salvo dos artículos, y mediante enmienda propuso prácticamente una ley nueva, que nosotros terminamos, en nuestro caso, obteniéndonos de votar en la legislatura, pero que quedó sancionada por mayoría. La verdad que no ha cambiado nada, porque más allá de la norma, más allá de las herramientas que uno le pueda dar al gobierno, lo que tiene que haber siempre es una decisión política. La decisión política es decirle al ministro de seguridad que intruya a las cúpulas policiales para que actúen en determinado sentido. Esa decisión política el gobernador de la provincia no la ha tomado, el ministro de seguridad no la ha transmitido, y la seguridad en la provincia de Santa Fe termina siendo una cosa que termina librada a las manos de buenos policías, que son pocos, y más los policías que son, en general, los que terminan en connivencia con el delito. ¿Cómo marcha el proyecto de policía municipal con Luis Rubio? Bueno, es un buen proyecto, me parece que nosotros lo hemos conversado mucho, forma parte de la propuesta de Agustín en términos de seguridad. Es un proyecto bastante ambicioso, pero que creo que va en el sentido de hacer propuestas permanentemente, nosotros no nos quedamos con la crítica, y esperemos que este año tenga una discusión en la legislatura como corresponde, y sea una herramienta más que permita descentralizar las fuerzas operativas, darle más proximidad al vecino con las fuerzas de seguridad, y nos pueda dotar de una policía que realmente es la que merecemos todos los santafesinos. Gracias por ver el video.